¿Qué es Miguel Ángel? Porque era mujer, Armando Todos los días muere una mujer a manos de un hombre Y a nadie se le ocurre lincharlo, ¿verdad que no? La prensa se ocupó de polarizar el asunto La querían linchar Se diría miedo Sofía, ¿me preparas el desayuno o me lo tengo que hacer yo mismo? Se lo preparo yo, para eso estoy aquí ¿O no, Fred? Espéreme afuera Si vamos a ir al cine, pues, tiene que ser temprano A la primera tanda Y después la invito a cenar, pichoncita Ah, y los huevos me los prepara revueltos, ¿sabes? Y con mucho jamón Estoy pensando coger un velero Deja de estar exhibiéndote con ese tipo Yo no me voy a esconder Miguel Ángel Ana con quien le da la gana Ah, sí, pero a él le ha ido de maravilla La obra de teatro estaba rotada Aquí la villana de esta película eres tú, querida Si no te cuidas, vas a salir perdiendo Me quiero mudar contigo Espera a que consiga apartamento No, no, me voy a ir contigo a casa de abuela ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la urgencia? No me pasa nada Es que no soporto tener al tipo ese al lado Cada día viene más seguido a la casa Bueno, digamos que tu imagen se ha deteriorado un poco But don't worry, that happens También le sucede a los políticos Y eso te sirve de consuelo Vaya consuelo Selva Nos estamos quedando sin auspiciadores Takes time Lo que se acostumbra I know it takes time Pero ahora con esa foto tuya Y de Rafi Que está circulando hasta en la internet Su raya, bueno, pecho Y el ángel tiene que volver al programa Busca la manera de reconciliarte con él Selva, tú misma lo has dicho siempre Esto es un negocio Business is business Los días son más largos Las noches Interminables Al principio eres una celebridad Luego Poco a poco Va desapareciendo esa notoriedad El tiempo pasa Van disminuyendo las visitas Hasta que solo vienen los seres Más allegados a ti Sigue pasando el tiempo Se van olvidando de ti Como si estuvieras muerta No pierdas la fe Estoy segura de que algún día Volverás a subirte a un escenario Yo nunca me he bajado Del escenario Bueno, por fin comenzó La filmación de la dichosa película Por un momento pensé Que se había hecho agua En el colegio están furiosos con tu demanda Tienen que aprender la lección Pero es que hay un grupo de padres Que te quieren expulsar Serán rumores Pero cuando el río suena Es porque agua trae ¿Y qué no puede ser? Selva no puede estar envuelta En una de esas cosas que tú dices ¿No? ¿Y con qué tú crees Que pagó el financiamiento de la película? Lo que pasa es que te mueres de la envidia Como te dejaron fuera de la película Por enredadora Aquí viene ¡Gracias! Oye Cada día que pasa Te estás poniendo más rica ¿Sabes? Debe ser que me arranqué Una sanguijuela Que me estaba chupando el alma ¿Y por qué no te vienes conmigo Para recordar viejos tiempos? Suéltame Que te vengas conmigo ¡Que me suelte! ¡Venga conmigo! ¡Dame suerte! Deberías considerar volver al programa No me interesa Es tu negocio también No lo olvides Si no recapacitas Podríamos terminar en la ruina Hace tiempo que estamos en la ruina, Selva Perdiste la ambición Es posible Ya suéltame Porque si no te voy a formar ¡Un escándalo! Y eso tú eres especialista Oh no Te quedó fabuloso Lo de la foto, ¿sabes? No te atrevas a acercarte a mi amigo Este porque ahora soy yo La que no quiere nada contigo En una época fuimos felices No trates de manipularme Con la nostalgia, Selva Ya no hay forma De que puedas manipularme Se puede saber Por qué yo te caigo tan mal Ni bien ni mal Eres Insignificante para mí ¿Y por qué no te atreves a decirme la verdad? Eres un Un vividor Un pobre trepador Que Ni siquiera puede llegar a ser Mediocre Un pobre Un pobre diablo Que nunca puede ser Llegar a ser Lo que quiere ser Ten mucho cuidado Porque te puedes caer, ¿sabes? Déjame invitarte No, no, no Esta noche Hago yo Bueno Pero next time it's on me Ay chica, no me hables en inglés Yo no soy el ejecutivo ese Que espantamos en el canal La cara que puso Pero ya Ya, ya pasó todo Ya Lo importante es El presente El hoy El aquí y el ahora De este momento Carpe diem Carpe diem Exactamente ¿Es de alto riesgo Vivir con esa inmediatez? Para mí no Yo vivo la vida Como si tuviera Una enfermedad terminal Como si cada día Que pasara Yo Vibrar a la última batalla Sobre el planeta Y no Day by day ¿Y no dejas nada Para mañana? Nada ¿Para qué? El mañana no ha llegado todavía Lo único que tenemos Real En este mundo Selva Es el momento vital Que nos hace presentes Tú eres muy intenso Para mí ¿Tú crees? Lo que pasa es que yo creo Que te diste con la horma De tus zapatos Ay, no seas pretencioso No Te da miedo Tirarte al agua ¿No es cierto? Tú sabes que conmigo Vas a vibrar Y tienes miedo Por eso no te traes Yo lo sé Tú no sabes A quién estás retando No me importa Seas quien seas Te reto Nunca vas a ser feliz con ella Contigo tampoco Jamás tendrás el divorcio No quiero estar contigo ¿Por qué no me dejas vivir en paz Con la mujer que amo? Primero muerta Estás vieja Eres una vieja loca Pensé que ibas a venir Directamente hacia acá Me encontré con Mapi Y con Nelson Nos dimos unos tragos Y no No me dejaban salir ¿En quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? Miki ya se levantó No ¿Quieres que te sirva el desayuno? A mí solamente me duele Un poquito la cabeza Anoche Tampoco durmieron juntos ¿Tú nos estás espiando? Perdona mi atrevimiento Yo no lo resisto Me sé hasta del pensamiento Me interroga constantemente Se la pasa acusándome con la mirada ¿Tú tienes algo que ocultar? ¿Pero cómo a ti se te ocurre Que yo te puedo estar engañando con Selva? ¿Tú estás loca o qué? Salió temprano Tenía una cita de negocios Algo de la película esa Que ustedes van a hacer ¿Te dijo dónde iba a estar? No, no, no Solo me mencionó la película Va a la guardia con esa investigación, heroína Tú estás empezando No puedo hacerlo, Miki Tú no entiendes que este puede ser Mi primer gran trabajo Ahí afuera hay una guerra declarada Y yo quiero ser el centro de atracción ¿Ok? Lo único que te estoy diciendo Es que tengas cuidado Eso es todo Yo estoy dispuesto a cooperar, ¿sabes? Mire, yo le digo lo que sea Yo le digo lo que sea Con tal de salvarme el pellejo ¡Suéltame! ¿Qué le pareció? Está bien Por ahora, muchas gracias Se fijó bien que nos parecemos el personaje y yo ¿Verdad que sí? Sí, hay cierto parecido No puedo ignorarlo Selva me recomendó Sí Pero quien hace la decisión Soy yo ¿Ah, sí? Pues yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿sabes? Cuando sea Y como sea Heroína cada día se parece más a su madre De su padre no sacó nada Solo el nombre Lorenzo se empecinó en llamarla así Y nunca cambió de opinión Pero Selva detesta el nombre de heroína Lorenzo decía Que su hija estaba destinada a ser algo grande Que solo había héroes Y que su hija era La heroína de todos Nelson Hola, soy yo Hola, Selva ¿Cómo estás? Necesito un favor Un gran Estoy seguro que puedes ayudarme Ok, ven en Ahora Lorenzo era tan tranquilo Tan distinto a Selva ¿Alguna vez volviste a saber de él? Después del divorcio Nadie supo Heroína vino a vivir con ustedes Y Lorenzo se esfumó Vamos al cine ¿Quieres ir con nosotros? No, no Yo me tengo que quedar estudiando el libreto Gracias Ay, mami llamó Dice que va a llegar muy tarde Y que no la esperen despierto Que usted bendiga Felicción Lo lamento, Selva Pero el chico no sirve No habrá algún otro personaje que él pueda ser Selva No es propio lo que estás haciendo Y tú lo sabes Olvídalo, olvídalo Te dije que ibas a tener mano libre con el elenco Y lo tendrás Selva Piensa bien las cosas Esta es una isla pequeña Todo se sabe Escúchame una cosa, hermano Tú has sido amigo nuestro durante años Y tú sabes que te quiero y te admiro como artista Pero permíteme recordarte que tú estás aquí como director de la película No te metas en mi vida privada, ¿ok? Un buen escarmiento Que no olvide su humillación Tú estás bromeando Para darle una pela es mejor matarlo Si se queda vivo No se puede vivir Pues búscate a alguien Que le den una paliza nada más Un buen susto ¿Estás segura que lo único que quieres es una paliza? No se puede vivir ¿Estás segura que lo único que quieres es una paliza? ¿Estás segura que lo demás? ¿Estás segura que lo único que quieres es una paliza? ¿Estás segura que lo único que quieres es un buen álido? Gracias.